Música Acércate tonta Más, acércate más, acércate Acércate tontorona Tú no, eh Vale Deja pasar el aire que Hola amigos de Cuerpos Perfectos Un día más aquí Vamos a hacer un entreno de Hombre ¿De qué es el entreno? De hombro Te vas dando cuenta, ¿no? Y como podéis ver Hoy tenemos aquí una chica Muy guapa ¿Cómo te llamas? Mireia Mireia, competidora de Body fitness Bueno, escúchame, lo de Mireia Escúchame, lo de Mireia Lo de Mireia Es que es lo de Mireia Si te digo Tú hay una parte de Mireia Que hemos hablado hoy Que tú no lo sabes todavía Venga Bueno, mira Resulta que Mireia vino aquí Queriendo ser woman physics ¿No? ¿Verdad, no? Verdad, verdad Entonces, como nosotros somos así La engañamos y le dijimos que woman physics no Que body fitness, ¿no? Compitió en body fitness y hizo un papelazo ¿Verdad? Verdad Lo ganó casi todo Tenía que haberlo ganado todo Pero bueno, la circunstancia A veces ya sabes tú Que no pasa lo que nosotros creemos Pero bueno, que salió muy bien, ¿verdad? Sí, muy contenta Vale Y hoy se me ha ido la olla Estaba mirando el Instagram Y estaba viendo Ya sabes que ahora La categoría que me mola Es la de La de wellness Y me pongo a mirar a Mireia Así el físico que tiene Me pongo a mirar Una de las mejores wellness actuales Que ahí no voy a decir el nombre Pero una de las mejores wellness actuales Que hay obviamente En la Elite Pro Y le digo a Mireia Hostia, Mireia Tu cuerpo es parecido ¿Verdad, no? Así, así Y le digo Ahora que vamos a empezar la preparación Digo, ¿a ti qué te parece? Si cambiamos la preparación Y nos dedicamos a intentar ser wellness Y le he dicho que ¿Por qué no? Vamos a intentarlo tú ¿Qué dices? Te dice que sí a todo Pues fitness sí Wellness venga, vale No, ¿sabes lo que pasa, Luis? Mira, yo siempre he dicho que Que el tema del deporte Este es genético Es un atleta O sea, el que es atleta Es atleta Y se puede adaptar A cualquier tipo de De deporte O de categoría ¿Vale? Y tú eres una tía Que tienes un físico muy agradecido Una tía, una persona Una mujer, un individuo Bueno, ¿no? Sí Una persona Que tiene un cuerpo muy agradecido Y según el tipo de preparación Que le demos Su cuerpo reacciona Para lo que queremos En realidad ¿No? Entonces yo he pensado ¿Por qué no hacemos Una preparación para wellness Con esas patas Y ese culo que tiene? Y la ponemos en wellness ¿Tú qué dices? Vale Bueno, entreno de hombro Va, Luis, ¿qué vamos a hacer? Elevaciones frontales Elevaciones laterales Pájaros con mancuernas Enrae ha estado con mancuernas Y press militar Vale ¿Secuencia? Multifibras Lo vamos a hacer los cuatro seguidos Iremos desde 20, 20, 20 y 20 Hasta 4, 4, 4 y 4 ¿Lo has oído? Mire ya Lo que pasa es que en tu caso Ya sabes tú Que yo a las mujeres digo Que no debemos bajar de 15 repeticiones Entonces nosotros Cuando empecemos a bajar de 15 Tú te mantienes en 15 Nosotros bajaremos a 12, 8 Vale, 12, 10, 8, 6, 4 Pues vamos a darle al hombro, ¿sí? Vamos a empezar 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 Vamos a empezar